Salserito Mix Impresionante Que cantaleta la mi mujer, ah Estoy que reviento, estoy echando candela Estoy que ya no puedo, con esa negra me caer Si llego tarde a la casa, el lío siempre me espera No hay disculpa que me valga, siempre me forma pelea Enamoro a la vecina que siempre vivo borracho En la misma cantaleta que ya me tiene hasta cacho Estoy que reviento, estoy echando candela Estoy que ya no puedo, con esa negra me caer La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo de música es un pueblo sin alma Enamorado, cantaleta ¿De dónde voy, cantaleta ¿De dónde estás, cantaleta Sin vergüenzón, cantaleta Salserito Mix Impresionante Bárbaro Juancho La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es un pueblo sin alma ¡Fans de mi tome! ¡Precioso! ¡Fans de mi tome! ¡Fans de mi tome!